Instituto Blanquerna presenta hoy el experimento del día y la noche. Para esto vamos a necesitar un globo, un marcador y una linterna. Para empezar vamos a inflar el globo con todas sus fuerzas, globo, bombucha o lo que sea que tengan real. Si tienen una pelota no la van a tener que inflar. Más o menos de este tamaño está aquí. Hacemos un nudo, diferente a los que vienen practicando seguramente con sus cordones. Y tenemos nuestra esfera que va a simular la Tierra. Con este fibrón yo le voy a dibujar acá todos los continentes, como que salga por supuesto, del planeta Tierra. ¿Se animan? Ahora les muestro cómo me quedaron. Me quedó así. Seguramente les quede mejor que este porque yo no soy muy buena dibujando. Pero la intención era que ustedes puedan ver dónde está la Argentina, que está al sur del continente americano. Y vieron cuando ustedes, por ejemplo, hacen un pozo en la tierra o en la arena y mamá o papá les dicen ¡Ay, con ese pozo vas a llegar a China! Bueno, en verdad si hacemos un pozo, donde nosotros vivimos, no vamos a llegar a China. Pero vamos a llegar al mar que queda debajo de China. ¡Ojo, eh! Que en una de esas cruzamos y ahí llegamos a China. Pero no les vengo a explicar eso el día de hoy. Les vengo a contar y a hacer el experimento de cómo la luz del Sol da sobre el planeta Tierra y se hace de día o de noche según esté iluminado o no. ¿Vamos a verlo? Bueno. Ustedes se acuerdan que la Tierra giraba sobre su propio eje dando toda la vuelta. Por eso, según dónde pega el Sol, va a ser de día en algún lado y de noche en el lado opuesto. Vamos a ver, el Sol en este momento va a estar representado por nuestra linterna y vamos a ver qué pasa cuando, por ejemplo, aquí es de día, qué pasa del otro lado del globo terráqueo. ¡Vamos! El Sol en este momento está iluminando Buenos Aires, que es donde vivimos nosotros, ¿sí? Ilumina todo el continente americano. Por lo tanto, todos los países y los continentes que están del otro lado del globo terráqueo no tienen la luz del Sol, entonces es de noche. La Tierra va girando, el Sol se va escondiendo en Buenos Aires y va apareciendo en otros continentes. Miren cómo se van iluminando los otros continentes. Sí, África, Asia, Europa. Y el Sol, cuando la Tierra termina de dar una vuelta, vuelve a aparecer por acá, por Buenos Aires. Amanece otra vez en Buenos Aires y aquí se empezó a hacer de noche, ¿sí? Porque el Sol ya no ilumina esos lugares. ¿Estamos? ¿Y saben o se acuerdan cuánto tarda la Tierra en dar esta vuelta alrededor de su propio eje? ¿Cuánto tarda en girar, girar, girar y volver a este lugar? ¿Cuánto tarda? Tarda 24 horas. En 24 horas, la Tierra da toda la vuelta. ¿Qué quiere decir 24 horas? ¿A qué le suena? Que el Sol esté acá y en 24 horas se hizo de noche y vuelve a aparecer. ¿Qué será 24 horas? A ver, ¿quién se imagina? ¿Ya lo descubrieron? 24 horas, ¿qué es lo que la Tierra tarda en dar toda esa vuelta? Es un día, en un día, aunque nosotros no nos demos cuenta que la Tierra está en movimiento, en un día la Tierra da toda esa vuelta. ¿No es fascinante? Bueno, espero que tengan muchas ganas de hacerlo en casa y que le cuenten a sus hermanos, hermanas, o vecinos, o mamá, papá, todo lo que aprendimos sobre la Tierra y el Sol. ¿Tale? Le mandamos un beso.